hola soy leesh y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 166 del manga de doctor stone el cual sinceramente estuvo muy épico ya que podemos ver cómo es que la pelea acaba de culminar o al menos podríamos decir eso debido a que ambos bandos han quedado en jaque mate exactamente en el capítulo anterior habíamos visto cómo es que matsukase y mosu entraron a la acción y empezaron a combatir contra los militares que se encontraban en el barco perseo pero en este capítulo lamentablemente fueron vencidos pero aún así no podemos dar por terminada la pelea debido a que su casa hace una épica entrada pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con lar view muy bien primero que nada este capítulo nos muestra una página a color debido a una encuesta de popularidad sobre los inventos más geniales la cual me parece bastante interesante debido a que el número uno es una bebida de coca-cola exactamente la bebida que pidió gen y la razón por la que al final traicionó de alguna forma a su casa por lo cual sí me gusta mucho que recuerden ese punto y el capítulo se titula el caballo más fuerte y ahora sí hay que comenzar con el episodio como recordaremos aparentemente el doctor seno estaba ganando debido a que hizo un ataque sorpresa al perseo pero a pesar de que todo parecía perdido aparecieron matsukase y mosu los cuales empiezan a ser bastante destrozos e incluso en algunos comentarios vi como es que decían que tal vez mosu había matado al militar que los enfrentó pero realmente vemos que simplemente lo desmayaron de alguna manera debido a que todavía sigue consciente y logra avisarles a sus compañeros que hay unos tipos que no le tienen miedo a las ametralladoras y que incluso aún así lo atacaron obviamente a pesar de que les avisa mosu y matsukase siguen acabando con todos los militares que hay sobre el barco e incluso vemos cómo es que mosu recuerda su entrenamiento con hyoga a lo cual también nos menciona que es la primera vez que hace un entrenamiento en su vida y como recordaremos él mismo nos había mencionado que tenía un talento innato para esto por lo cual si entrenaba o se esforzaba por mejorar y va a ser muy pero muy fuerte así que me agradan mucho que haya recordado esta parte para decir que realmente mosu se está esforzando pero justamente cuando mosu estaba acabando con la mayoría aparece un tipo lleno de granadas las cuales obviamente las va a utilizar para destruir todo el barco todos obviamente se asustan a esto excepto matsukase debido a que este tipo de ataque aéreo se asemeja muchísimo a los dispositivos de petrificación los cuales como sabemos él se encargó de destruir por lo cual al ver cómo es que lanzaban estas granadas él las desvía todas haciendo que no afecten demasiado al perceo y me parece algo bastante lógico ya que al dar esta explicación hacen bastante coherente que matsukase haya podido desviar las granadas de hecho esta parte me parece algo muy bueno debido a que realmente realzan la fuerza de matsukase justo en este momento vemos cómo es que todos los militares ya se están asustando debido a que están siendo derrotados e incluso mosu dice algo bastante interesante debido a que dice que ellos no los pueden matar porque son unos pobres niños y obviamente también es por la falta de personal que tiene el reino del doctor seno así que lo más seguro es que los tienen que mantener vivos para después usarlos como esclavos o algo por el estilo y eso es algo que el reino de la ciencia no tiene que hacer ya que ellos pueden revivir a la gente que quieran y es por eso que no necesariamente se tienen que limitar demostrándonos la inteligencia que tiene mosu y la intimidación que provocan pero ahora sí vamos a pasar con la batalla aérea en la cual lograron hacer que el gas acetileno golpeara el avión de stanley entre comillas así que se emocionan muchísimo por esto ya que han derribado al avión enemigo pero lamentablemente para senko y ryusui a senko se le cae una bomba de gas acetileno lo cual hace que ellos también caigan provocando así que la batalla aérea acabe pero mientras ellos están hablando para ver si encuentran al avión de stanley y a él reciben un disparo el cual termina fallando y no les da a ninguno de los dos pero esto los hace dudar debido a que stanley en ningún momento hubiera fallado ese tiro es por ello que voltea para buscar en donde estaba stanley y se dan cuenta de que realmente no era stanley con el quien estaban luchando sino que era una chica que realmente se parece mucho a stanley así que la llamaremos stan la si es la versión mujer de stanley premio doble juzbando y waifu a la vez pero bueno continuemos con el capítulo pero al ver que ya la descubrieron simplemente se da cuenta de que ya no tiene opción y les dice que obviamente no iban a dejar que stanley se fuera a pelear con ellos y que incluso no deberían de usarlo como francotirador debido a que así ellos se hubieran escondido dentro de su barco y hubiera sido mucho más difícil conquistarlos y esa es la razón por la que ella se encuentra ahí con esto obviamente ryusu y senku se asustan mucho ya que se han dado cuenta de dónde verdaderamente está stanley y regresando al perceo vemos cómo es que matsukase y mosu se impresiona muchísimo debido a que aparece un nuevo enemigo exactamente estoy hablando de stanley el cual no deja hacer ningún movimiento a matsukase y le dispara directamente al brazo destruyendo al mismo tiempo su lanza pero no solamente eso sino que incluso mosu al ser el segundo intenta atacar stanley pero este esquiva fácilmente su movimiento con la lanza y también le da un disparo en el brazo destruyendo la lanza de mosu lo cual nos damos cuenta que es una muy buena estrategia ya que así deja inhabilitados a ambos los cuales obviamente eran los más peligrosos por lo cual al finalizar esta pelea stanley dice que su trabajo ahí está terminado ya que ya los ha capturado a lo cual rápidamente pasamos una escena con seno el cual está diciendo que es un final bastante elegante debido a que hizo un jaque mate con el caballo más fuerte instantáneamente pasamos con senku el cual dice que así es que ha sido un jaque mate con el caballo más fuerte pero para ambos bandos por igual y es así como la última escena del capítulo vemos cómo es que su casa ha llegado a la base del doctor seno llegando así con el final y dándonos cuenta que ambos bandos han hecho un jaque mate debido a que incluso el doctor seno no se esperaba esto ya que al ver su cara vemos cómo es que está completamente impresionado y obviamente no se esperaba que hicieran este ataque pero bueno ahora sí comencemos a analizar todo lo que vimos en este capítulo antes de hablar de las peleas que va a tener stanley voy a recordar algo y es que la niki del doctor seno no peleó en ningún momento en este capítulo debido a que como habíamos dicho antes ella parecía haber sido la líder de este grupo pero realmente no la vimos pelear incluso yo llegué a pensar que ella iba a ser la que venciera a matsukase y mosu pero al final esto no pasó y realmente no pudimos ver cuál era su fuerza real es por eso que lo más probable es que ella termine peleando con kohaku debido a que a pesar de que ella parece ser un personaje secundario de alguna manera entre los antagonistas aún así creo que va a ser uno de los personajes más fuertes y más difíciles de vencer por lo cual me parece bien que pelee contra kohaku debido a que para este punto también kohaku es uno de los personajes más fuertes del lado del reino de la ciencia por lo cual que pelee contra la niki del doctor seno no me parece nada mal por otro lado también pienso que podría pelear igualmente con kohaku pero también con kirisame debido a que en el reino de la ciencia o sea del lado de senku hay demasiados personajes con mucha fuerza por lo cual se me hace bastante lógico que haya batallas en equipo por lo cual no se me hace nada raro que kohaku y kirisame terminen peleando contra ella mi última opción también es hyoga el cual como sabemos es uno de los personajes más fuertes de hecho es el más fuerte después de su casa al menos del lado de senku por lo cual pienso que muy posiblemente termine peleando con la niki del doctor seno debido a que como ya dije creo que ella es la segunda más fuerte del lado del doctor seno pero bueno ahora sí vamos a pasar a analizar las peleas de stanley en el cual como ya vimos tanto mosu como matsukase no son rivales para él y de hecho los venció con bastante facilidad ya que a pesar de que stanley si tenía un arma pudimos ver la rapidez que tiene esto es debido a que escribió con mucha facilidad el ataque de mosu e incluso no le tomó mucho tiempo acabar con los dos por lo cual si podemos ver una diferencia abismal entre su poder contra el de estos dos pero ahora sí teorizando creo que obviamente va a pelear contra su casa ya que como vimos en este momento su casa está con el doctor seno y para mala suerte del doctor seno todos sus guerreros con mucha fuerza o sea todos los militares que tiene en este momento están en el perseo por lo cual no hay nadie con la capacidad de vencer a su casa de hecho incluso atrás de él vemos a algunos guerreros pero obviamente parece ser que los venció con mucha rapidez por lo cual llegó a la conclusión de que exactamente no hay nadie capaz de vencer a su casa en este punto excepto stanley aunque claramente como se encuentra en el perseo no hay manera de que se enfrenten para este punto pero obviamente esta no parece ser la batalla final por lo cual pienso que se van a terminar enfrentando pero incluso así no creo que su casa sea capaz de vencer a stanley debido a que tiene mucha habilidad y se me haría algo loco que su casa tenga la fuerza de un militar por lo cual he llegado a pensar que puede que su casa y yoga hagan equipo para vencer a stanley lo cual se me haría muy lógico ya que si ellos son como una especie de mosso y matsukase pero más fuerte obviamente creo que serían una buena opción para que peleen contra stanley por otro lado también llegaría a pensar que su casa yoga y ukyo sean los que se enfrenten al final a él ya que como recordaremos ellos fueron la triada antagonista en un momento por lo cual que se enfrenten a este nuevo enemigo sería bastante genial y ver la verdadera fuerza que tienen estos tres además de que sería muy genial ver cómo es que su casa y yoga cobran venganza por sus alumnos debido a que en este momento stanley le hizo mucho daño a mosso y matsukase por lo cual si sería muy genial ver esta batalla pero bueno ahora sí vamos a analizar quién está en ventaja en este momento primero que nada analizando de parte del lado de senku vemos que perdieron a gran parte de su población debido a que ya no está en el perseo y de hecho el doctor seno podemos decir que ya se hizo con él e incluso se hizo con todos los integrantes que estaban en el barco excepto a senku y ryusui los cuales aún pueden escapar debido a que cayeron en el bosque y de hecho se pueden reunir incluso con el lado de chrome y todos ellos por lo cual aún tienen posibilidades de hacer algo y como lo habían dicho antes obviamente el doctor seno no va a matar a todos los integrantes del perseo debido a que tiene mucha falta de personal por lo cual lo más probable es que los utilice para trabajar tal como ya lo había mencionado mosso por otro lado ahora hablemos en la situación en la que se encuentra el doctor seno los cuales ya perdieron su base pero realmente no creo que el doctor seno pueda escapar debido a que en este momento ya se encuentra capturado por su casa y como dije antes no hay posibilidades de que escape de él debido a que en este momento stanley no se encuentra junto al doctor seno y no creo que haya alguien capaz de enfrentarse a su casa en este momento en la base del doctor seno por lo cual creo que el que se encuentra en peor situación es el doctor seno debido a que si ponemos el ejemplo del ajedrez podemos decir que la reina ya tiene capturado al rey por lo cual no hay forma de escapar para el doctor seno por otro lado senku que sería el rey a pesar de ya haber perdido gran cantidad de sus piezas aún tiene a su reina y obviamente él se encuentra seguro por lo cual si creo que el que se encuentra en peor situación es el doctor seno pero veremos cómo se desenvuelve la batalla de aquí en adelante y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué opinan sobre este capítulo y qué teorías tienen sobre él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a barbara aninao robert rodrick under blade sergito sukejiro midoriya les da tal mora paolo yacta alexis lópez mognistar calélicio zinerillo y alexander c y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye